La Fundación Felipe dice, aprender del pasado, comprender el presente, abrirnos a un futuro diferente. ¿Cómo evalúa usted, Presidente, todo este, luego de más de cuatro décadas de compromiso democrático y sobre todo con Iberoamérica, cómo evalúa usted los cambios que se han dado de cara a la consolidación del sistema democrático y los retos que impone la gobernanza como mecanismo de legitimar el ejercicio del poder político entre nosotros? Muchas gracias y le cedo... Gracias. Soy todo suyo. Muchas gracias, profesor. Yo voy a hacer una intervención, no, como bien decía Abraham, no pretendo hacer una conferencia magistral, me asusta incluso de pensar solo en la denominación. Él ha hecho alguna referencia a la Fundación. Si observan, al lado de la Fundación hay un pequeño logo y el logo es más igualdad. Cuando empecé a trabajar en esos inicios era progreso global. Yo partía de la base, profesor, de que la globalización como fenómeno de interdependencia con avances y retrocesos, eso era imparable. Eso de vivir encerrado en un espacio pequeño o tribal era ya imposible. Que la dimensión, incluso la ubicación de los países, ya no dependía de estar más o menos cerca del centro. Había países muy cerca de lo que consideraba entonces el centro, que era el superpoder de Washington, o si quiere incluso antes Moscú, y países que estaban a mucha distancia, pongo por caso Finlandia, a mucha distancia del superpoder de Washington, pero estaban cerca porque se habían insertado sabiamente en la interdependencia. Habían producido una nueva manera de relacionarse políticamente. Pero mi obsesión, salir del gobierno ya con esa preocupación, ver cómo impactaba la revolución tecnológica en lo que llamamos la dependencia de la globalización. No era tan difícil de entender, y a mí no me gusta mucho hablar en abstracto, prefiero las anécdotas, pero en realidad la revolución tecnológica era una, era y es, una revolución de comunicación entre los seres humanos. Seres humanos, con todas sus consecuencias, seres humanos, en la política, en el comercio, lo que quieran. Y en una comunicación, que a diferencia de la comunicación histórica, no tenía ni la barrera del tiempo, ni la barrera del espacio. O sea, esto que estamos haciendo aquí, a esta hora, que me dicen que se está viendo en streaming, ya me avisan, desde España puede ser de cualquier sitio, que lo están siguiendo. En el mismo momento que estamos hablando, el tiempo y el espacio que nos separaba, ese que nos costaba en todos los flujos migratorios, a veces meses, cuando no años, tener noticias del que se había ido, ahora se puede realizar en tiempo, en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo real. Bueno, me impactó mucho. Ya venía con esa preocupación, de esa revolución tecnológica, y la analizamos mucho. Hice un informe larguísimo, recorriendo todos los continentes, todos, en todas las circunstancias, y presenté un informe en el año... no me quiero equivocar la fecha. Yo salí en el 96, en el 99, en París, hablando de ese fenómeno, en distintos aspectos de nuestra vida. Alguno lo denominó siete desafíos de la globalización, porque afectaban a distintos aspectos. ¿Cuál era mi propósito? Ahora les diré, respecto a América Latina, mi propósito era que fuéramos capaces de acompañar la globalización como fenómeno de revolución tecnológica, que tendía a crear desigualdad entre las personas, no entre los territorios, que tendía a crear desigualdad, es decir, a concentrar la riqueza y a unas crecientes dificultades de redistribución. Pero, atención, incluso, ahora estamos pasando por la época post-pandemia o pandemia, como quieran al final, incluso cuando disminuye la pobreza, la pobreza extrema o la pobreza, no significa que la desigualdad sea menor, pues es la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Incluso con menos pobreza puede mantenerse y aumentar el índice de desigualdad. Entonces, mi propósito entonces, ahí lo ven, era más igualdad. ¿Por qué ese símbolo? Porque ese símbolo es universal. En cualquier lengua y en cualquier lugar del mundo, todo el mundo entiende el símbolo. O sea, hay pocas cosas que sean universales. Bueno, la risa y el llanto son universales. O sea, hay algunos lenguajes universales, por ejemplo, la risa. Todo el mundo sabe lo que significa la risa, todo el mundo sabe cuál es el llanto de un niño, un llanto de una persona, bueno, dolorida. Pero con América Latina, cuando voté por primera vez, tenía 35 años. No porque no hubiera querido votar a partir de los 18, de los 21, sino porque en aquella llamada democracia orgánica en que vivíamos, los dictadores además siempre hablan de democracia. Tiene tal atractivo la palabra que se legitimaban hablando de democracia. En los soviets hablaban de democracia popular. Obviamente no había democracia. Stalin autodeterminaba a todos los pueblos de la Unión Soviética. Él los autodeterminaba. En la Constitución había derecho de autodeterminación. Yo voy a autodeterminar a 60 millones que me los voy a llevar para Siberia. Ya están autodeterminados. Por lo tanto, la democracia, curiosamente, es una aspiración que ni siquiera los tiranos pueden renunciar a semilegitimarse con el uso de esa palabra. Pero cuando yo voté por primera vez, pues comprendí que lo que se votaba antes, también se votaba. En algunos casos se votaba en algunas consultas populares y resultaban, los resultados eran espectaculares, en algunas circunscripciones había 110% de síes sobre el censo. Ya lo pueden imaginar, 110%. No solo votaba todo el mundo, votaba también los que ya habían pasado a otra vida. Por lo tanto, yo voté por primera vez. ¿Cuál era mi vínculo con América Latina? Que era bastante identitario. Comprendo que a veces unos lo rechazan, otros no. Pero eso se siente. No se explica. Si empiezas a racionalizar, te metes en un lío. Pero tú sientes la proximidad o la distancia. Entonces, para mí, es más cercano Santo Domingo o Bogotá o Ciudad de México, es más cercano que Frankfurt. Dice, no, no es posible. Si en Frankfurt vas en dos horas o en menos. Yo he recorrido muchas veces en día y medio tres o cuatro países europeos como líder del Consejo Europeo, como responsable del Consejo Europeo en algún momento, del Consejo Europeo de turno. Y me cuesta venir a República diez horas. Por cierto, por primera vez, por primera vez, quiero que lo sepan, porque la anécdota lleva a la categoría algo de lo que decía Abraham hace un momento. Por primera vez he estado dos años sin cruzar el Atlántico. Cuando la media, tanto cuando tenía responsabilidades de gobierno, como cuando no las tenía y estaba en la oposición, cuando la media era de cruzar el Atlántico no menos de ocho o diez veces por año. Y nunca visitando un solo país, o casi nunca, visitando dos o tres. Ese ritmo se interrumpió por ese bichito maldito al que nos cuesta trabajo identificar y que nos ha colocado ante una realidad increíble. Es que lo único cierto es la incertidumbre. ¿Se imaginan cómo se puede vivir cuando la única certeza que se tiene es la incertidumbre? Bueno, pues, la última vez que crucé el Atlántico, aparte de esta, lo crucé para estar en Quito, en Barranquilla, Bogotá-Barranquilla y República Dominicana. Y salí de aquí el 11 de marzo del año 20. Comenzaba el estado de alarma allá en España casi, en esos días después. Dos días después. Correcto. Y la que suele mandar en las cuestiones familiares decidió que desde el aeropuerto nos íbamos para el campo sin dejar las maletas en la casa ni ducharte. Ya de una vez nos vamos. Y dos días después era el estado de alarma. Pero bueno, desde que voté por primera vez, en el 77, y antes de eso, mi propósito era que América, toda América Latina, viajara la misma aventura hacia la libertad y la democracia que yo estaba sintiendo. Participara en la misma lucha, de conquistar la democracia. Un proceso largo. Salíamos, tiempo después, de esta política de bloques, ¿no? De la Guerra Fría. Ahora volvemos a una especie de bloquismo de aquella Guerra Fría, de lo que se llamaba el equilibrio del terror, en el que se preservaban los países centrales de las grandes potencias enfrentadas. Trataban de garantizar su espacio de seguridad y tranquilidad. Pero el mundo es muy grande. Y hay muchas zonas de rozamiento. Y América Latina era una zona de rozamiento. En Centroamérica se libraban esas batallas. O sea, ¿cómo en el sur las dictaduras militares tenían una explicación geopolítica de la Guerra Fría? ¿Cuánto enredamos, molestamos, inquietamos al otro país central con el que me enfrento? Bueno, mi lucha siempre, durante años, fue que cada día fuéramos más estos que compartimos una cierta identidad y una lengua, que compartiéramos mi concepción de la democracia, que era la democracia sin apellidos, que no se llamara popular, que no se llamara orgánica, que no se llamara de ninguna manera, simplemente que nos permitiera la libertad de elegir lo que quisieran. Presidente, perdone que le interrumpa. Dentro de ese contexto es que se produce la impulsión ya, usted como presidente del gobierno de España, de la creación del espacio de las cumbres iberoamericanas. Evidente. Parte de ese esfuerzo de intentar crear un espacio común, alguna broma se ha hecho en estos momentos. Que, por cierto, la República Dominicana es la sede de la cumbres iberoamericana este año, en noviembre de este año. Eso es. Bueno, uno de los instrumentos era, tengamos un lugar donde podamos reunirnos a hablar de nuestros problemas, y uno de los desafíos era cada vez mayor número de países ingresando en ese concepto de países democráticos. Verán, yo no he sido nunca muy radical en nada, he sido una persona fundamentalmente moderada, y he comprendido con frecuencia que la condición humana cambia menos. La revolución tecnológica produce, y la pandemia, me parece de los efectos que produce, que acaba de describir Abraham, pero la condición humana permanece. Yo recuerdo cuando hemos tenido este escándalo, espectáculo de Djokovic en Australia, que sin duda es un inmenso deportista. Bueno, y por tanto, a su forma, un líder que influye en tantísima gente. Y recuerdo una frase de Sócrates, no es de ayer, ni de antes de ayer. Es de los clásicos. Refiriéndose a la democracia de la democracia y diciendo, oiga, cuando alguien se siente libre porque vulnera la ley o la sobrepasa, está justificando que otro la sobrepase también y rompe la convivencia y las reglas de la convivencia. Porque uno puede estar en desacuerdo con una ley y el deber es procurar tener la mayoría para modificarla, pero no puede rechazarla ni incumplirla. No puede sentirse nadie y menos el gobernante por encima de la ley. Estamos observando la conferencia Democracia y Gobernanza, los retos en un mundo global. Lo presenta el expresidente de España, Felipe González, quien está dando una conferencia desde la Universidad Iberoamericana. Estuve ahí un momentito. Vamos a ir a la pausa, vamos a compartir. Más antes que eso, tuvimos la entrevista que realizamos a la directora del nuevo modelo penitenciario, Patricia Lagombra, hay algunas informaciones que quiero compartir con ustedes, algo más de los retos de la democracia, de cómo lo ve este hombre que vive por toda América Latina. Así que hacemos esta pausa brevísima y estoy regresando de una vez.